Buenas noches, bienvenidos a un nuevo Mujeres Asesinas. Hoy vamos a ver Gilla Murano, envenenadora. No puedo con el corazón una vez más, no mi amor, por favor, no grites, que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero, del morado, de mi mejilla, saca el balón, pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere, no. Malo, malo, malo eres tú, malo, malo, malo eres, sí. Malo, malo, malo eres siempre, malo, malo, malo eres. ¡Me encanta! Simple iba a estar lo mismo. ¡Canta que para! ¿Cómo imaginar que la vida siga igual? ¿Cómo si tus pasos ya no cruzaran el portal? ¿Cómo pretender que está de al lado? ¿Está mejor? Más o menos. Ahora contame lo que pasó. ¿Ya sabéis cómo son estas cosas? Chica. Cuando uno está mal, así dice cualquier cosa. Pero se le fue la mano, mamá. ¿Venís a la cama? No, me voy a preparar un tecito primero. No tardes. No, enseguida ven. 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 Se le fue la mano, mamá. ¿Cómo si tú mis papás ya no se oye en el jardín? ¿Cómo he de mentirles que mañana volverás? ¿Cómo despertar si tú no estás? Pero ahí es porque es tiro, mano. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oh, a la verga la vieja! Encima de una banda de escalera, o sea, es re fácil tirarla. Pasa que se muera así. No, hay que envenenarla. El premio a la muerte más larga del año. ¿Qué le pasa, señora? ¡Muérase! ¡Oh, Dios! Mirá, hay la mano del rey, ¿viste? O sea, bajó 10 millones de escaleras. Señora Carmen, señora Carmen, señora Carmen, ¿qué tiene? Señora, señora, señora Carmen, señora Carmen, auxilio, auxilio, ayúdenme. Una ambulancia, por favor, auxilio. ¿Qué le pasó? Auxilio, no reaccione, no reaccione. Hay que llamar a la ambulancia ya. Víjate que yo vaya. Ay, Dios mío, sí. No la dejes sola, por favor. Señora Carmen, auxilio, 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 ayúdenme, una ambulancia, por favor, una ambulancia. ¡Gracias! ¡No! ¡Le pude robar! ¡Están robando todo, chavón! ¡No, me muero! ¡No! 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 ¡Ese cartón ya se le va a olvidar, eh! ¡No! 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 Pero ¿cómo puedo saber yo lo que le está pasando si los médicos son ustedes? Ya se lo dije, tiene dificultad para respirar, ya deberían estar aquí. Por favor, vengan ya. Te hacen mil preguntas esos estúpidos, mientras la pobre Carmen está ahí, reaccionó. No, no, no. ¿No qué? No. ¿La dejaste sola? No, 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 no. Están unos vecinos y un médico de acá la vuelve. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Chao, a la mierda, déjame la cuatro. ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene? Dígame. ¿Qué le pasa, doctora? Carmen, reacciona, por favor ¿Me dijo algo? Señora, por favor, señora, por favor Ay, sal a mi lado No, 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 no No, 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 no ¿Qué perra que es? Bueno, claramente se sabe que ella la envenenó pero porque es uno de los otros más spoiler que los Dragon Ball Sí, ya, envenenadora Aparece ella como persona de principal y una vieja muerta así de la nariz de encima O sea... Goku muere. Goku sabe la tierra. Adiós Goku Ay, yo no lo puedo grabar El campeonato yo no lo vi, eh? Este particularmente no lo vi Rocky, si lo vi no me acuerdo Ahora te llevo del pire y nada más, mire solo. ¿Me animas? ¿Puedo subir un momentito al baño? ¿Segundo? Sí. Gracias. No vamos, Fede. Esa esdora. No, no, pero es que fue fuerte. Mira, sabía que estaba ahí la llave. Mira la forma, una de la ruedas. ¿Qué haces, Gisela? Increíble, ¿no? ¿Cuánto hace que yo la vi? Sí, está perfecto. Acá. La vida, no puedo. Gisela, no se enoje, pero yo preferiría que no estuviera acá. No, está bien, está bien, querida. Perdóname. No puedo creer. No me lo puedo, querida. ¿Se quiere que eso lo hiciera? Gracias. Gracias, Gisela. Está muy diferente. Cuando termine todo esto tenemos que juntarnos a hablar, ¿sí, ya? Sí, claro. De la plaza que le dio a mi mamá. Cuando pase todo esto, ¿no? Igual ese dinero ya está todo cancelado. ¿Estás segura? Sí. Pero no puede ser porque mamá me dijo que tenía tres pagares suyos. Claro que estoy segura. Mirá, cuando tu mamá me dio el dinero, yo le firmé, lo pagaré, por supuesto, pero se lo fue cancelando uno a uno hasta el último centavo. Así que eso te lo tiene que haber dicho. O sea, hace mucho, porque ahora no. No, eso me lo dijo ahora, esta semana. Yo estoy atando a todas las inversiones que hizo mi mamá con usted. Nunca había un peso suyo, Gisela. Está confundida, mi mamá. No. No. No lo estoy confundida. Aquel día que nos ha pasado. Mira, cuando le termines de dar el último dinero, está contenta. No es así. Pobrecita. Eso no es así. Diana, por favor. Eso no es así. Respeta las memorias de tu madre. Vámonos, Antonio, por favor. ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó? ¡Pero qué pasó, Diana, por favor! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Por favor, confundida! ¡Por favor, confundida! ¡Esta no es el momento de desanudar! ¡No, no, no! ¡Esta es el hora de la amiga de mi mamá! ¡Ya! ¡Esta mujer es una estafadora! ¡Esta mujer es una estafadora! ¡Tame! ¡Si tu madre viera cómo me estás tratando, se volvería a morir! ¡Tame! ¡Solta! ¡Tame! ¡Estafadora! ¡Fa! Tracaris. No debería quedar un registro de pago, o un registro de cancelación del pagaré, también firmado por escribanos, o sea, no es muy fácil. No debería quedar un registro de pago, o sea, no debería estar un registro de pago, o sea, no debería quedar un registro de pago. La conocemos desde que era chiquita. Venías a los deberes aquí a la casa. Te dije que no te metieras en eso de las mesas de dinero. Que no me iba a meter. Todo el mundo está metido en las mesas de dinero. Sí, pero mira lo que pasó ahora. No pasó nada. Si yo devolví todo, ellas me dieron un dinero. Yo lo puse a plazo fijo. Y le fui pagando todo, los intereses, todo. Ahora cuando las tasas bajaban, ellas se ponían histéricas. Me harté, me harté. Y le devolví todo, peso sobre peso. ¿Le devolviste la plata? Antonio. ¿Vos me conocés a mí? Sabés que tengo defectos. Me gusta vivir muy bien, me gustan las cosas caras. Pero también sabés que sería incapaz de hacerlo a costa del dinero de otros. ¿No? Me muero antes. Sí, claro. Es el típico... Dile, y chichas están muertas. Sí. Sí. Las tres eran amigas de Chilla. Las tres le dieron plata a Chilla. Las tres están muertas. Que la policía me asegure que esto es casualidad. Está bien, está bien. Está bien. Voy a pedirle al juez que me dé la orden y en ese caso la vamos a llamar a esta señora para declarar. ¿Eh? Te pido, por favor, que esto no quede en la nada. Es gravísimo. A mí mi mamá me contaba todo y ella me hubiera dicho si le hubiera devuelto la plata. Está bien, voy a citar a los familiares de las otras mujeres. Además, yo me comprometo particularmente a hacer todo lo posible por esclarecer el hecho. Siempre y cuando, claro, esta señora como se llama... Si se muera, ¿no? Sí. Este sospechada de algún delito. Tenga cuidado porque es muy hábil. Le hace creer a uno cualquier cosa, ¿eh? Diana, el comisario sabe hacer su trabajo. Quedate tranquila. Ella es distinta. Es distinta. Es muy hábil. Diana. No es que mienta. No hace dudar. Este es un momento extraordinario. Es único, pero hay que saber aprovecharlo. Además, es bien y fácil. Pero como todo en la vida, tenés que estar bien alerta para la oportunidad. Y además, duplicás y hasta triplicás la plata. ¿Y es seguro eso? Preguntarle a Nilda si no. Bueno, yo arriesgué una pequeña cantidad, pero ahora dupliqué. Pero no entiendo, doctor. ¿Todo lo metés en una mesa de dinero? ¿Qué haces? ¿Lo pones en un plazo fijo? No, no, no. Es como si yo fuera mi propio banco. Yo trabajo con mi propio dinero. Vivo de los intereses, pero no toco el capital. Así que es fantástico. Anímense, chicas. No sean cagonas porque el momento es este. Se van los milicos y quién sabe lo puede pasar aquí. ¿Qué puede cambiar algo? Si se van los milicos. Todo puede cambiarse. Se forma un quilombo. Ay, no sé. Sí, ya vos siempre fuiste la más decidida. No se debe ser. A mí siempre me pareció que estas cosas pueden resultar muy peligrosas. Además, papá me enseñó que la mejor forma de invertir son los ladrillos. Eso era antes, Carmen. Ahora ya no es tan rentable invertir en la construcción. Pero yo debo estar loca, ¿no? Rogándoles cuando ustedes me deberían estar pidiendo por favor. Déjame que lo le con esto. No te enojes. No, no. Los hombres son muy cagones. Dan mucha vuelta. Yo te lo digo por Antonio. Lo piensa. Y cuando se decide, siempre es tarde. Animate, checha. Nilda ya está invirtiendo un dinerito bastante más grande. Claro. Y vos, Carmen, vos también. ¿Cuánto hace que querés ir a Europa? Ay, sí. Y ahora vas a poder ir. Y gratis. ¿Sabés qué? Yo te voy a acompañar. Claro. Claro, el que no arriesga no gana. El que arriesga puede morir por amor. Oye. Acá sí vuelvo. Me encanta ella. O sea, la amo, la amo. Porque ella está re... La creí en su personaje. ¿Sabes? Antonio. Vamos a matar a todos. La cervelleta. ¿Qué pasa con la cervelleta? Me molesta. Por favor, no discutamos por eso. Es una cuestión de educación. Después te acostumbras. Lo haces delante de todo el mundo y me haces quedar como el culo. No peleemos por esto. ¿Esperas a alguien? No. Uy, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Quién es? Policía. U. Y abre y le sabe qué quieren. U. Comisario Muñoz. Permiso. Comisario Muñoz. Siempre los comisarios en las teléfonos que eran Muñoz. O algo así. Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarlo, comisario? ¿No quisiera acompañarnos? Se ha efectuado una denuncia en su contra. Por estafas. Déjame a mí, Gilles. ¿Cómo una denuncia? Por estafas y por presunto homicidio. Perdón, comisario. Esto tiene que ser un malentendido. Ojalá sea así. ¿Me puede acompañar, señora? Llama a mi hermano. Sí, sí, no, no te preocupes. Pero esto tiene que ser un error. Por supuesto. ¿Qué duda te cabe? Por lo que pudimos averiguar hasta el momento, esas mujeres le entregaron unos 360 mil dólares. Mucho dinero, ¿no? Sí, mucho dinero, comisario. Pero todo fue devuelto con sus intereses, así que aquí no hubo estafa. En todo caso, lo que hubo fue un delito de usura. Bueno, eso lo admito, pero no, estafa no hubo. Mire, yo le voy a decir lo que pasa. Ahora que mis amigas están muertas, los hijos, que son unos sátrapas, se están aprovechando de esta situación. Sin embargo, nosotros no tenemos pruebas de que usted haya devuelto ese dinero. Tampoco hay ninguna prueba de que me lo hayan dado, comisario. Yo soy una mujer decente. Mire, si quiere, me declaro culpable del delito de usura. Está bien. Lo admito como tantos otros en este país que hacen lo mismo y usted lo sabe muy bien, pero lo niegan. Pero yo cumplí. Aquí no hay una estafa. Y si no, muéstrame un pagaré que demuestre lo contrario. Esto me pasa. ¿Sabe por qué me pasa? Porque soy una mujer muy confiada. Mi padre siempre me decía, sos muy confiada. Siéntese, señora. Bien hecho, está. El chero le quedó ni mierda, le parece. Dígame una cosa. ¿A usted no le parece demasiado extraño que sus únicas tres inversoras hayan muerto? Primero que no son las únicas tres. Y supongo que no me estará acusando de asesinato, ¿no? No, yo no la estoy acusando absolutamente de nada. Me estoy permitiendo hablar mal, nada más. No, usted habla y usted piensa mal, me parece. En mi trabajo. Yo creo que a usted la esposa se le fueron de las manos. Y entonces cuando venía alguna de estas mujeres a reclamarle el dinero, usted sencillamente las mataba y recuperaba los pagares. Estoy diciendo, ¿cierto? Usted no tiene idea con quién está hablando, ¿no? Usted sabe que yo vengo de una familia de militares. Que mi hermano es un militar. Perdóneme, pero en mi familia esas cosas no se hacen. ¿Cómo las mató? Usted no debe tener ningún amigo. No me equivoco. Porque si tuviera uno, usted sabría que la amistad es algo sagrado. Por lo menos para mí. A un amigo no se le toca un pelo, comisario. Sin embargo, sus tres amigas están muertas. Desgraciadamente, sí. Pero fue muerte natural. Y yo creo que los médicos dieron su parte, ¿no? Sí, los médicos dieron tres muertes distintas. Sin embargo, los síntomas fueron idénticos. Fuerte dolor de estómago. Temblores, vómitos, asfixia. Es el hijo de el comisario. Eran tres mujeres grandes. Una pobrecita sufría del corazón. Y esos son los síntomas propios de un envenenamiento. ¿Usted qué me está queriendo decir? Y los envenenaste a tus amigas. ¿Hola? Ah, por fin, Chicha. Hola, Chicha. Justo te iba a llamar. Hola, Chicha. Mirá, necesito... Que me des la plata que te pedí hace una semana. Acabo de enseñar el pasaje. Lo tengo que completar el viernes, estamos a miércoles. ¿Pero para qué viernes? ¿Pasado mañana? Yo te dije hace una semana que necesitaba ese dinero. No, no me dijiste que era para pasado mañana. Vamos a tener que dar un poquito más de tiempo. ¿No tenés la plata, Chicha? Claro que la tengo. Pero estas cosas llevan un poco más de tiempo. Dame un par de días. No, lo único que sé es que hace una semana te pedí ese dinero. Y te la voy a dar. Alguna vez te he fallado yo, Chicha. ¿Cuándo me vas a devolver la plata? Ay, bueno. El lunes te doy lo que me pediste. Y de paso venís. Tomamos un tecito y me contás bien del viaje. ¿Qué te parece? No, quiero que me devuelvas todo lo que te di. Los cien mil. Pero, ¿vos crees que yo cago la plata, mami? O encontraste a alguien que te dio más intereses. Porque en ese caso, avísame. Sí, mierto, yo también ahí. No es eso. Mirá, Chicha, yo no quiero. Pero si quisiera, podría ejecutarte los pagaré que me firmaste. Por supuesto que lo podés ejecutar. Pero no vamos a tener que llegar a eso. Eso es pelo. Las cuentas claras. Venite, que lo vamos a arreglar. Voy para allá. Chao, la mata. Poder deductivo excepcional. No me importa. Voy para allá. Vamos a dar un carácto. No. No. Y mi necesitan. En la vida hay amores Que nunca pueden olvidarse Imborrables momentos que siempre ¿Ve? La gracia amargada de la que te hablamos Te presté toda la plata que tengo, Chicha, traté de comprenderme Pero ¿cómo no te voy a comprender? Mira, esta es tan buenísima Gracias ¿Cuándo me vas a devolver la plata? Mañana mismo, si querés Lo que pasa es que es una pena porque no recibí ningún interés Es como si nunca hubieras invertido ¿Y para recibir los intereses cuánto tiempo tengo que esperar? Y tendrías que esperar unos días Porque en este negocio en lo que hay que invertir es en paciencia ¿Chicha? Sí Vos te mandaste una macana con la plata, ¿no? Mira, vamos a hacer una cosa Yo te devuelvo el dinero ya Sin intereses, claro Pero, ¿viste? No importa Invertí, no te consulté Está bien, yo me hago cargo Te lo devuelvo, pero sin intereses No, yo puedo esperar dos o tres días Después tengo que pagar los pasajes ¡Chao! ¡Adentro! ¡Ja, ja, ja! ¿Cuánto hace que somos amigas? Mucho Toda la vida ¡Ay, la mató, boludo! Es una hija de puta ¡Déjame de Europa! Le ganaste a Carmen Pero... Arroja ¡Qué lindo! ¿Vos viste lo que son? ¿No? Te las vas a llevar No, estoy a dieta No, te las vas a llevar porque si no son las como todas Bueno Bueno ¡Justo! ¡Justo! ¡Ay, la mató! Mirá vos, la rey ¿Por qué? Toma la rata ¿Dónde estaba el veneno? ¿En el té? ¿En las masitas? ¿Qué veneno? Si yo no sé hacer un huevo frito ¿Cómo voy a preparar masitas envenenadas? Por favor, comisario Estoy revivilloso, boludo ¿Conoce a Lucrecia Borgia? Lucrecia Borgia, mira vos Ay, no me diga que me va a cargar también con su muerte, ¿no? Ella también usaba cianuro La pobre checha Murió de paro respiratorio El cianuro produce paro respiratorio Administra una pequeña dosis entre 150 a 200 miligramos Mata a un adulto en menos de una hora Seguramente a Checha Usted le administró una dosis más pequeña Porque ella tardó más de una hora en morir Me extraña, comisario Se está perdiendo un detalle Yo no estaba allí Cuando Checha murió ¿Ves lo que le digo? ¿El dolor? Hace dos días que está la televisión prendida ¡Papá! ¡Chao! Esto no me puede estar pasando Sé que es una pesadilla Una prueba divina No lo sé Soy católica Soy incapaz de matar a una hormiga Ya se exhumaron los cuerpos De las otras dos mujeres Y ahora se le está haciendo la autopsia a su amiga acá O sea que es cuestión de esperar nada más ¿Quiere un café? ¿O prefiere un té? Míreme bien a los ojos, comisario Divinos Tengo mirada de asesina yo Sí La vecina lo agarró saliendo del departamento de Checha Dos días antes de que la encontraran muerta Sí Pero eso no es un delito, ¿no? Mire, vende Había quedado en ir a llevarle el dinero ¿De verdad se hacen pericia de toda la casa de la última que mató? Nada, se tocó todo Oh, yeah ¿Cuál es el día? ¿Cuál es el día? Buenas tardes, ¿no lo veo, chicha? No. Qué raro, porque tenemos entradas para ver a Sandro. ¿Pero a usted le parece que si yo hubiera querido ocultar algo, iba a ir a preguntarle a una vecina? Pasemos a su amiga, Nilda. Usted estuvo con ella cuando murió, ¿no? No entiendo. ¿Cómo puede creer que soy capaz de matar a Nilda? Nilda, era como una hermana para mí. La Nilda. ¿Estuvo con ella, sí? ¿O no? Sí. Pasa. Sí, gracias. Mira, Gilla, no lo tomes a mal, pero yo quiero tener mi plata. Está bien. Pero lo decís con un tono como si desconfiaras. No, no, es que no desconfío, pero vos sabés cómo es este país. Son los ahorros de toda mi vida. Bueno, por eso mismo hay que saber invertir. Dame un platito de las masas, así las tengo. Ahí está. Sí, ya sé, pero vos sabés lo que es este país. Que un día te dicen una cosa, otro día te dicen otra. No, no. Mira, quiero mi plata. Los melicos no se van a ir. Y mientras ellos estén, este país funciona de maravilla. ¿Alguna vez estuvimos mejor? No, nunca. No. ¿Entonces? ¿Mi licuader? Bueno, pero de todas maneras, perdóname, yo quiero mi plata. Basta. Te voy a dar tu plata. Cuando vence el plazo, te lo doy todo, porque yo no puedo vivir así con tanta desconfianza. Bueno. Ahora, cuando te veas con todos esos billetes en la mano, ahí te quiero ver la carita. Está bien, está bien. La semana que viene vence el plazo. Y los pagaré tan firmados. Ya lo sé. ¿Qué te pasa que hoy no hablas más que de dinero? Te voy a preparar un tecito. A ver si eso te pasa. Está bien. A la mierda. Siempre hace la misma mirada a la perdida al horizonte. ¿Dónde voy a matar a mis amigas? Y la matan. Le voy a poner azúcar. Una va a matar porque es de diabética la otra. Y está poniendo azúcar. Ya fue. Que se muera. Chao. A la mierda. A mí me envenenaba gente. O sea, ¿qué tal? Fue. Hola. 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 ¿Por qué se da vuelta para hablar de ella? Sí. Sí. Bueno, está bien. Está bien. Le digo sí. ¿Quién es? Nilda. Se descompuso. Llamó al médico y quiere que la vayas a acompañar. A la mujer siempre le pasa algo. ¿Fue con vos? No, dejála. Debe ser una pavada. Cualquier cosa te llamo. Bueno. ¿Comió algo fuera del usual? No, no. Un pescadito, no. Creo que estaba bien. Te dijo el vendedor. Nunca sabe. ¿Qué le pasa, doctor? Está intoxicada, ¿no? Sí. Le voy a dar un comprimido compuesto para el hígado. Lo voy a tomar cada seis horas. Lo único que le pido es que tome mucha agua por el tema de la deshidratación. Le tengo la agua en la boca seca. Cualquier cosa me llama. Buenas noches. Chao. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Te sentís muy mal, ¿no? Sí. No, hija de Dios. Le habla la cara y la mató. Esa es ella la mató. Hija de Dios. Si hubiera desconfiado tanto, no me hubiera llamado. La confianza que ni la le tenía fue su mejor arma, señora. Claro. Del árbol caído todo el mundo saca leña, ¿no? Eso es lo que decía siempre mi padre. Mi padre. Él era un hombre recto. En paz, descanse. Yo le juro por la vida de mi hijo que le estoy diciendo la verdad. Cuando mi hermano se entere las barbaridades de las que usted me acusa, yo no quisiera estar en sus zapatos. Es que yo no le estoy acusando de nada, Gilla. Solamente estoy sacando conclusiones. Tal vez esa intoxicación no se debió a que el pescado estaba en mal estado, como todos dicen. Pudo haber tenido que ver el cianuro. Ah, sí, pudo, pudo. Pero fue el pescado. ¿O no fue lo que dijo el médico? Ah, no sé, que fueran las tortas que hacía Nilda, que era una cosa y era pésima. Hacía unas tortas, espantosas, con chocolate, queso blanco... Usted estuvo toda la noche con ella hasta que pasició, ¿no es verdad? Es así, sentadita, esperando y fuera. ¡Suscríbete al canal! ¿Evergencia? Por favor, mándenme a una ambulancia, que tengo una vecina que está con un ataque. No respira, es inconsciente. Dígame la dirección. Sí, es Chivilcoy 3238. Ay, no, perdón, 3239. Por favor, no tarden, vengan ya. ¿Por qué tardaron tanto? Estás muerta, pobrecita. Toma la pulsa. Prepará el oxígeno, prepará el oxígeno, ya. ¡Uy, estás viva! Si hubiera querido matarla, no habría llamado para que la atendieran. Es una acuartada demasiado común llamar a la ambulancia. Sí, puede ser. Pero en ese caso hubiera esperado a que se muriera. Y cuando llegaron, la pobre Nila todavía estaba viva. ¿Cuántas veces le dije que era diabética? Yo estaba... ¿Viste? ¿Viste? En el momento que ella tuvo su ataque. ¡Era diabética! No, yo no sabía. No, no sabía. No, yo no sabía. Yo, no, el doctor dijo que... ¿Té? No, que mejor el agua. ¿Y qué es el té? Es agua caliente. ¿No quieres ponerte bien? Sí, pero... ¡Papá! Ya está. Tómalo todo. Tomá. Un poquito más. Tómalo. Vamos. Tómalo. No, tómalo. No, no. Tómalo. Tómalo. No, no. No, no. Sí, yo. Ay, chabón, qué baco. Ay, chabón, qué baco. Estaba con ella cuando le dio el ataque, pero no pude hacer nada. Se me fueron tres amigas y no pude hacer nada. Que Dios las tenga en la gloria. Qué bacana. En esta soledad, tan llena de ansiedad de ti. ¿Qué? 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 Generalmente confundimos ley con justicia, sin tener en cuenta la enorme diferencia que existe entre ambos conceptos. No hace mucho, una mujer infiel era condenada a morir apedreada. Hasta 1950, la mujer argentina no tenía derecho a votar. De la ley del talión a nuestros días, la ley, adaptada a las costumbres de diferentes países, permanentemente sufrió modificaciones, tratando cada vez más de aproximarse a la justicia. Pero la ley es humana, mientras que la justicia es divina. La ley cambia. La justicia es permanente. Debemos aceptar entonces que la ley, como creación humana, puede también equivocarse. Puedo asegurarles que en mi caso se equivocó, y mucho. A lo mejor los medios de difusión me posibiliten explicar mi historia con toda la verdad apoyada en pruebas científicas y refutadas. Será una historia muy particular, pero real. En una extrema simplificación, y refiriéndome exclusivamente a la causa penal, les diré que fui condenada por tres asesinatos por envenenamientos. En dos de ellos, los análisis forenses demostraron que no existían pruebas de envenenamiento. Los contenidos de cianuro encuadraban dentro de las extraídas en doce cuerpos normales que fueron analizados. ¿Recuerdan que para la ley, todos ciudadanos inocentes, hasta que se demuestre lo contrario? Bueno, en mi caso dijeron, todos ciudadanos culpables, hasta que pueda demostrar fehacientemente su inocencia. El tercer caso es diferente, en el cual por mi pobre clima sí encontraron veneno. Una cantidad realmente increíble. Cuando llegué al departamento, el portero me avisa que mi prima había caído por las escaleras y un médico del edificio estaba atendiéndola. Le practicó durante bastante tiempo respiración boca a boca. ¿Qué me dicen? Boca a boca. En el juicio se omitió esto, ignorando que quien atiende a un paciente que tomó cianuro corre el riesgo de morir, o al menos de sufrir graves ulceraciones, que eran completamente llagados. Imagínense que unas pastillas de cianuro del tamaño de una aspirina a un hombre fuerte lo matan en segundos. En mi prima hallaron una cantidad equivalente a unas 20 pastillas, que son ingeridas por ellas sin dejar rastro alguno de lesión en todo el cuerpo. ¿Por dónde pasaron esas pastillas? Fue atendida por varios médicos en la guardia y falleció aproximadamente a las dos horas de su caída. Qué curioso, ¿no? En mi vida cometí muchos errores, pero puedo jurar por lo más sagrado, que jamás hice daño físico a nadie. O sea que no las mató, o lo hizo tan bien que le dio esta posibilidad de esto, de decir esto. Ah, me quedé explotado. Bueno, esto fue Mujeres Asesinas, Shisha Murano, envenenadora. Nos vemos en el próximo. Chau.